También, compañerita, nos felicita Ahí para todos los buenos amigos Un, dos, tres, cuatro Bueno, ya tengo un rachito Se llama la chingada Cuando toman tequila Le pido en mano Cuando hoy hay un pueblo Se pide los poderes del año Cuando vi todo un templo Se le va a dar el tópico mello Y yo ya me voy Me voy a la chingada Y luego me voy Me voy a la chingada Y luego me voy Me voy a la chingada Y yo ya me voy Me voy a la chingada Me voy a tomar cerveza Y me voy a la chingada Y yo ya me voy a la chingada Y luego me voy Me voy a la chingada Y yo ya me voy Me voy a la chingada Me voy a la chingada Me voy a la pizarra Y yo ya me voy a la chingada Y yo ya me voy a la chingada Y luego sigo cantando La sonera sin canzana Los que están bailando Se van a la chingada Los que están parados Se van a la chingada Y los que están chupando Se van a la chingada Mi compadre Nayo Se van a la chingada Todos se van Se van a la chingada Los que no bailan Se van a la chingada Todos los solineros Se van a la chingada También los invatables Se van a la chingada Ya casi, ya casi Ya casi Ya casi Hasta Pichabac Solola Si señor Se van a la chingada Por supuesto que si Saludos a la familia Tuypecher Allá en Pichabac Solola Donde estaremos El día de mañana Para pasar mañana Y ahora vamos con los amigos De Pichiquín Aguacatán Eso saludos No me quiero bañar No me quiero tocar Porque ya no me pongo la grita No me lo puedo ir Poquito por allá Ya no me pongo la grita No me voy a quitar No me voy a quedar No me voy a quedar Porque ya no me pongo la grita Quiero pedir Yo me pongo la mar Porque ya no me pongo la grita Ay, ya me tengo la gripa, esa lágrima se me quita Una chava en comita, es un bebé libre Ay, ya me tengo la gripa, esa lágrima se me quita Tú me tengo la aspirira Ay, ya me tengo la gripa, eso me quito camita Ay, ya me tengo la gripa, venきます denme una cervecita esto ahead with Seiteasa y Salud Que le caiga bien No me quiero bailar, no me quiero bailar, porque yo no me voy a dar la grita. Yo no me voy a ir, porque yo no me voy a dar la grita, porque yo no me voy a dar la grita. Cerveza gallo Cerveza gallo Cerveza gallo